AARP Oficialmente te doy la bienvenida, Karina Hurley, directora de Estrategias de Comunicación Integrada de AARP. Antes que todo, Karina, explícanos qué es AARP. Con todo gusto y muchas gracias por tenerme en el programa. Estoy contentísima de estar otra vez contigo aquí. Pues AARP es una organización sin fines de lucro, no partidista, que quiere decir que no nos alineamos con un partido político en particular. Somos la organización sin fines de lucro más grande del país dedicada a educar, servir y abogar por las personas de 50 años o más. Tenemos la bendición de tener casi 38 millones de socios y tenemos oficinas en cada estado de los Estados Unidos y también incluyendo el Distrito de Colombia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y lo que hacemos en realidad, Alex, es trabajar para fortalecer a las comunidades y luchar por los asuntos que son más importantes para las familias. Con un enfoque especial en la seguridad de la salud, la estabilidad financiera y el bienestar personal o como nosotros preferimos decirlo aquí en AARP, las categorías de salud, dinero y amor. Y también queremos ser parte de la comunidad latina. Queremos poder ofrecer información para la comunidad, productos y servicios para que los latinos también puedan elegir su forma de vida con el paso de los años. Cuéntanos del movimiento 50añero, por favor, Karina. Pues es un movimiento nuevo que lanzó AARP y en realidad tiene un componente único, que es un movimiento social, pero está dirigido a los latinos de todas las generaciones. O sea que no hay requisitos de edad para participar en este movimiento. Y la idea es poder cambiar la manera en que pensamos sobre la edad. Queremos hablar más sobre el asunto. Queremos eliminar los mitos que a veces existen con respecto a la edad, ya sea para con las personas mayores o para con las personas jóvenes. Entonces queremos inspirar también a los latinos a que vivan su vida sin cuenta. ¿Qué quiere decir? Hay un número de teléfono que quiero dárselo en estos momentos. Es el 1-866-986-964-8. O puede entrar a la página soy-aarp.org. Soy-a-a-r-p.org. Para que entre, investigue y se informe más de todo esto. ¿Habla en español ahí, Karina? Sí, por supuesto. Hay operadores en español dispuestos a ayudar a todas las personas y a todos tus radioescuchas que llamen. ¿Qué va a encontrar la gente cuando entra a la página de soy-a-a-r-p.org? Pues van a encontrar mucho más información sobre el movimiento 50 años y también sobre los tres aspectos importantes que mencioné al principio desde nuestra conversación, Alex. Salud, dinero y amor. Más recursos, más información sobre cómo poder aprovechar estos recursos independientemente de la edad que tengan, sean mayores o sean un poquito más jóvenes. Hay muchos recursos para gente de toda edad sobre estos tres aspectos tan importantes de la vida de los latinos. Oye, Karina, ¿quiénes pueden ser parte del Movimiento 50 Añeros? ¿Quién es, Karina? El Movimiento 50 Añeros es para todas las personas. No es solamente para personas mayores de 50. Los latinos de todas las edades podemos trabajar juntos para poder realmente enfocarnos en las actitudes y las percepciones negativas sobre lo que significa hacerse mayor. Que lamentablemente aún impregnan, Alex, nuestra sociedad y juegan un papel importante en darle forma a nuestra cultura. Nosotros queremos cambiar esta conversación. Queremos realmente enfocarnos en todo lo positivo que podemos hacer independientemente de a qué generación pertenezcas. Karina Hurley, te agradezco muchísimo la información que nos has traído el día de hoy. ¿Algo más por agregar, Karina? A ti, Alex. No, invitarlos simplemente a que conozcan más sobre este movimiento, a que puedan acceder los recursos, la información, sean parte de las conversaciones que estamos teniendo. E invitarlos nuevamente también, además de los recursos que brindaste a nuestra página en español, en Facebook, ARPN Español, para que puedan aprender un poco más del Movimiento 50 Añeros y conozcan a la gente que ya es parte de este movimiento. Feliz día, Karina. Gracias. Le repito una vez más el teléfono, 1-866-986-9648. Hasta la próxima.